Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo una nueva tarjeta de invitación de cumpleaños esta vez con la temática de Pau Patrol, la película y va a ser muy fácil de hacer la van a poder hacer ustedes mismos desde su teléfono celular completamente gratis y lo mejor es que va a ser por ahí en 10 minutos la van a tener lista para compartir con sus familiares, contactos, amigos, incluso también la van a poder hasta imprimir listo, entonces en la descripción de este video les he dejado el link de descarga donde simplemente pues van a tocar ahí, deben de buscar link de descarga invitación de Pau Patrol de la Patrulla Canina, tocan ahí, se les abre esta nuestra página web que tenemos aquí a la derecha, vamos a subir un poquito aquí está la foto, dice cómo hacer invitación de la Patrulla Canina Pau Patrol gratis y editable y vamos a bajar hasta encontrar este botoncito que dice descargar invitación de la Patrulla Canina, seleccionamos aquí el botoncito inmediatamente comienza la descarga, como pueden ver aquí ya descargó, tocamos aquí es una carpeta comprimida que contiene 4 estilos de letras y el fondo ya prediseñado listo, entonces le damos aquí en extraer y pues nos dice que nos va a crear una carpeta que se llama invitación de Pau Patrol de la Patrulla Canina, listo, le damos aquí en extraer y ya tenemos aquí extraída nuestra carpeta, listo, aquí ya están todas las tipografías y el fondo, ¿dónde queda esta carpeta? queda aquí en la carpeta de descargas ¿vale? entonces, ¿qué aplicación utilizo yo para editar esta invitación? yo utilizo esta que se llama Polis, es completamente gratis, solamente nos muestra en dos ocasiones algo de publicidad, pero nos deja la invitación sin ninguna marca de agua listo, entonces, si usted no la tiene o tiene otra, puede utilizar la que usted quiera pero si quiere utilizar esta, pues simplemente se va a la Play Store, busca Polis y aquí ya la va a encontrar, es esta segunda, la naranja se llama también editor de fotos, puede buscar editor de fotos Polis le dan instalar y después le dan abrir, listo, yo ya la tengo aquí abierta y lo primero que tenemos que hacer es abrir el fondo prediseñado ¿y cómo lo abrimos? muy sencillo, simplemente seleccionamos aquí el botoncito azul que dice foto tocamos aquí y aquí estamos en la última invitación que hicimos que fue de la granja de Zenon, de niña, ¿vale? tenemos muchas invitaciones en nuestro canal, lo invito a que se suscriba a nuestro canal y a que comparta nuestro contenido, listo, y acá nos deja un gran like entonces aquí, desde la parte de arriba, vamos a poder ver todas las carpeticas que hay en nuestro teléfono entonces simplemente vamos a buscar invitación de Pau Patro, la patrulla canina todas estas son invitaciones que ya hemos hecho en nuestro teléfono como les dije ya son más de 120, entonces tenemos gran variedad y es muy difícil a veces encontrarla, ¿vale? porque tenemos que bajar mucho o a veces se nos pasa entonces vamos a ver, tiene que estar por aquí, vamos a seguir bajando a ver, por aquí tiene que estar, a ver, tenemos de Blue, de Mario Bros, de la Sirenita, de Lulu Kiss, de Tony Jerry aquí está, invitación de la patrulla canina, simplemente seleccionamos la carpetica y aquí ya está el fondo prediseñado, simplemente lo selecciono y nos muestra algo de publicidad, esperamos que nos salga el botoncito de cerrar que ya salió en la parte de arriba, le damos en la X y aquí ya está el fondo prediseñado entonces, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? ir colocando uno a uno los textos para poder que se nos organicen así entonces, ¿cómo hacemos para colocar los textos? muy sencillo simplemente vamos a mover un poquito el menú, este menú se desliza un poquito hacia la izquierda vamos a ubicar la opción de texto entonces, seleccionamos texto y en esta ocasión voy a colocar aquí acompaña a, ¿vale? entonces, simplemente coloco mayúsculas y coloco acompaña a, listo, lo veo en el chulito y aquí ya tenemos nuestro primer texto ¿qué tipografía es esta de acompaña a? es una tipografía diferente un estilo de letra diferente en la parte de abajo, cuando tenemos seleccionado el texto miren, si toco el fondo, se selecciona y si toco el texto, vuelvo y se selecciona de nuevo, listo y nos sale un menú abajo con diferentes opciones voy a venir aquí a fuente y voy a venir aquí a la parte de abajo aquí pues la aplicación nos da unos estilos de letras que podemos utilizar como precargados ahí pero si nosotros queremos instalar las tipografías también lo podemos hacer simplemente nos venimos aquí a la parte de abajo hay un circulito azul con un más tocamos ahí y le decimos importa tus fuentes, listo entonces aquí lo único que tenemos que hacer es venir aquí a descargas y venir aquí a la invitación de Poppatro, listo y vamos a seleccionar la primera tipografía que es la Chunkify la selecciono y aquí ya está lo hago más pequeño, vale entonces esto es algo también que les quiero enseñar que si selecciono el texto, lo voy a hacer más grande tenemos varias opciones al lado izquierdo tenemos una X que es para eliminar el texto abajo de la X pues un lapicito que es por si necesitamos editarle, agregarle o quitarle texto, cierto aquí le damos de nuevo en el chulito y lo tenemos de nuevo aquí al lado derecho tenemos estas flechitas de la parte de abajo que sirven para hacerlo más pequeño, más grande o girarlo, cierto y arriba de las flechitas, al lado de la A tenemos un circulito que sirve para dividir el texto en más líneas o que si lo llevamos hacia afuera nos queda en una sola línea, cierto entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño lo voy a ubicar más o menos ahí voy a hacer zoom selecciono el texto, lo hago más pequeño y ahorita voy a hacerle como un poquito de curva, cierto ¿cómo hacemos la curva? en el menú de abajo azul también está la opción de curva simplemente selecciono y voy a hacer la curva hacia la izquierda entonces, o sea, a que me quede como una especie de arco entonces llevo este puntico hacia la izquierda le voy a dar yo creo que menos 4 ahí quedaría yo creo que bien, me parece a mí ahí lo voy a dejar vale, ahorita vamos a colocar el nombre de compañero que en este caso es Mateo así que vengo aquí a texto, vengo a fuente y coloco en mayúsculas Mateo, ¿vale? aquí ya lo tengo, le doy en el chulito lo hago más grande ahorita vamos a instalar la tipografía que es esta que se llama Growl, ¿vale? yo ya la tengo aquí pues instalada yo ya la había instalado anteriormente pero les voy a explicar cómo la instalan simplemente vienen a fuente como instalado la anterior entonces vienen a fuente vienen aquí a la parte de abajo el chulito con el más tocan ahí, le hunden importa tus fuentes y seleccionan Growl que sería esta segunda de ahí listo, ahí ya está Mateo ahora lo único que tenemos que hacer es hacerlo con un poquito de curva entonces seleccionamos el texto venimos al menú de abajo a la parte, a la última opción que dice curva y vamos a deslizarlo un poquito hacia la izquierda yo creo que ahí en menos 10 quedaría bien vamos a hacerlo más pequeñito yo creo que más o menos ahí y ya lo tendríamos aquí ya tenemos Mateo, ¿cierto? ahorita vamos a darle color para darle color venimos aquí a colorear y podemos elegir cualquiera de estos colores que está aquí por lo menos este o este de aquí es muy sencillo de hacer ahorita vamos a darle borde para darle borde paso aquí a borde y puedo elegir también cualquier color de estos simplemente pues vengo aquí y me copio este que está aquí me cojo este que está ahí listo y ya tenemos aquí a Mateo ¿cierto? ahorita para poder colocar el otro borde amarillo del Mateo simplemente tenemos que venir aquí a texto y volver a escribir Mateo entonces escribimos en mayúsculas Mateo le damos en el chulito y ya lo tendríamos ahorita ¿qué voy a hacer? vengo aquí a colorear vengo aquí a borde y escojo el color del borde que en este caso sería este amarillo de por aquí que me lo voy a copiar listo hago un poquito más grueso el borde ahorita lo que voy a hacer es hacer más grande el Mateo y darle curva listo entonces venimos aquí a curva y le damos la misma curva de la anterior que era menos 10 listo yo creo que más o menos ahí podría ser ahorita ¿qué vamos a hacer? vamos a hacerlo un pelín más pequeño para que se ubique más o menos en el Mateo que había antes entonces selecciono este Mateo azul lo bajo cojo el Mateo amarillo lo coloco donde va ahorita selecciono el azul y ahorita me queda por encima miren lo fácil que es y ahí ya lo tendríamos listo ahorita vamos a colocar la palabra cumple listo entonces vamos a colocar cumple 5 pues 5 añitos entonces venimos aquí a texto venimos a fuente y vamos a colocar en mayúsculas cumple ¿vale? aquí ya lo tendríamos le damos en el chulito aquí ya está cumple vamos a cambiar el estilo de letra al mismo de acompaña a listo que sería la chunquify entonces venimos aquí a fuente y vamos a buscarla porque ya la instalamos entonces simplemente sería buscarla ¿vale? ¿cómo se llama? chunquify entonces vamos a buscarla por aquí por aquí tiene que estar simplemente como ya la instalamos no tenemos que volver a instalar aquí está simplemente la selecciono y ya lo tengo ahorita vengo a colorear vengo con el goterito y me copio el color de aquí listo y ya está lo hacemos un pelín más pequeño y le hacemos un poquito de curva venimos a curva y le hacemos curva listo ahí ya lo tenemos vamos a colocarlo más o menos ahí vamos a centrarlo vamos a hacer zoom un poquito para poder centrarlo mucho mejor ahí está y ahorita lo que voy a hacer es colocar 5 añitos ¿vale? colocar el número 5 entonces vengo aquí a texto a fuente y coloco 5 le doy en el chulito lo hago más grande me quedo en la misma chunquify así que lo voy a cambiar vengo a fuente y voy a buscar aquí pues la tipografía growl si acuerdan que también la instalamos para el mateo entonces también está instalada simplemente vamos a buscarla hasta que la encontremos recuerden se llama growl ¿vale? entonces vamos a ver dónde estará por aquí tiene que estar aquí está la selecciono y ya está entonces venimos aquí a colorear y vamos a venir a seleccionar borde y vamos a darle color al borde podemos coger por lo menos este color de aquí vamos a hacerlo un poquito más delgado ya está ahorita vamos a hacer a girarlo un poquito desde estas flechitas y lo colocamos aquí voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mucho mejor y ahí ya lo tendríamos listo entonces ya tenemos acompaña a Mateo cumple 5 listo ahorita voy a colocar esta frase que dice disfruta una tarde llena de alegría y diversión ¿vale? entonces voy a hacer un poquito más pequeño el 5 pues para que me quepa la frase yo creo que más o menos ahí venimos aquí a ver a texto venimos aquí a texto venimos aquí a fuente y coloco eso mismo listo disfruta una tarde llena a ver llena de alegría y diversión como yo quiero que el texto se me parta ahí en tarde entonces coloco el cursor ahí y doy un enter listo le doy en el chulito y aquí ya lo tendríamos simplemente sería hacerlo un poquito más pequeño y colocarlo en dos líneas ¿por qué no se ve? porque pues está en color blanco entonces venimos aquí a colorear y le colocamos color negro ahorita venimos aquí a fuente y vamos a cambiar el estilo de letra le damos aquí en el circulito con el más le decimos importa tus fuentes y lo que voy a hacer es seleccionar la última la Montserrat regular listo la selecciono aquí ya lo tengo lo coloco en dos líneas y ahorita lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más pequeño para que me quepa ahí abajo ¿vale? entonces ahí podría ser disfrute una tarde llena de alegría y diversión si ven que el 5 está muy grande pues lo único que hacen es hacerlo un poquito más pequeño y subirlo un 3 ¿vale? ahí ya está entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer un poquito de zoom y hacer un poquito más grande de este y tratar de centrarlo listo ahí ya está ahorita vamos a colocar aquí sin querer moví este vamos a hacer un poquito más pequeño yo creo que más o menos ahí podría ser listo entonces ahorita lo que voy a hacer es a colocar la fecha listo a colocar la fecha que en este caso sería sábado 15 de febrero venimos aquí a texto venimos aquí a fuente y colocamos eso mismo entonces coloco en mayúsculas sábado 15 de febrero listo le doy en el chulito aquí ya está lo hago un poquito más pequeño y voy a colocar el mismo estilo de letra del 5 que sería la gróbola entonces venimos aquí a fuente y buscamos recuerden grow ball recuerda que ya lo utilizamos aquí está aquí ya lo tendríamos sábado 15 de febrero lo hacemos un poquito más grande y lo ubicamos ya tenemos aquí el sábado 15 de febrero que nos faltaría lo único que nos faltaría sería la hora y la dirección para colocar la hora vengo aquí a texto vengo a fuente y coloco hora voy a colocarlo en mayúsculas hora coloco 4 2 puntos recuerden que todos estos datos son a modo de ejemplo ustedes pueden colocar los datos tienen que colocar los datos de su fiesta listo entonces aquí lo ubico más o menos en la franja dorada vengo aquí a colorear le doy color negro aquí ya estaría vamos a cambiar el estilo de letra vengo a fuente circulito con el más importa sus fuentes y selecciona el monster rat black listo ahí ya está simplemente es ubicarla en el circulito como en la franjita dorada que les quede en el centro y ya lo tendrían ahorita ¿qué más nos faltaría? nos faltaría simplemente la dirección y ya tendríamos el diseño listo entonces venimos aquí a texto venimos a fuente y vamos a colocar en este caso en mayúsculas calle 42 número 35 rayita 12 barrio el prado listo barrio el prado aquí ya está le doy en el chulito y lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más pequeño colocarlo en una sola línea y le voy a dar color negro colorear color negro ¿vale? aquí ya lo tendríamos vamos a cambiar el estilo de letra venimos aquí a fuente y seleccionamos monster rat regular como ya la instalamos la podemos seleccionar lo hacemos un poquito más pequeño lo centramos y ya tendríamos aquí nuestro diseño listo ahorita ¿qué es lo único que nos falta? lo único que nos falta sería guardarlo para que nos quede pues listo en la galería de imágenes y poder compartirlo ya sea por el whatsapp por el instagram por el facebook por cualquier red social lo van a poder compartir incluso también lo pueden mandar a imprimir listo para que lo lleven físicamente entonces ¿cómo hacemos? arriba hay un botón azul que dice guardar seleccionamos ahí y comienza a hacer el proceso de guardado aquí nos muestra algo de publicidad esperemos que pasen los 5 segundos para poder cerrar la publicidad le damos en cerrar y ya lo tendríamos ya dice guardado dice donde lo podemos compartir todos estos medios y también donde queda guardado queda guardado en galería en los álbumes en la carpeta de polis todas estas son invitaciones como les había dicho que ya tenemos tenemos de animalitos de aquaman de belly beto tenemos de car de moana de la princesa sofía de capitán américa de mickey tenemos muchas y todas están igual a esta disponible y gratis para ustedes para que la utilicen listo estamos buscando la carpeta de polis vale que estaría por aquí aquí está polis simplemente la selecciono y aquí está de primerita nuestra invitación porque fue la última que hicimos listo entonces miren lo bonita que quedó lista para ser compartida todas estas las hemos hecho en nuestro canal tienen su video y también están en nuestra página web para que las descarguen vale entonces listo chicos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!